Nacho, Nacho, ¿estás ahí? ¿Tú estás segura de lo que estamos haciendo? ¿Yo? Yo no puedo estar más segura. El que tiene que estar seguro eres tú. Tengo 43 años, tengo un sueldo de mi leurista, sueldo que voy a perder, por cierto, fumo sin parar, no me cuido. Tienes dos problemas, tu mujer y yo, y soy tu problema. Me encanta este problema. ¿Cuántas veces me has mentido? Pero nunca. Otra mentira. La Guardia Civil. ¿Estás de coña? Tres novios se han escapado. Nosotros dos han muerto. Joder, ¿tú sabes cuánto te puede caer? Más de dos años, seguro. ¿Estaba planeado? Sí, claro que no. ¿Entonces hay premeditación? Necesito que me prestes 30.000 euros. ¿No estás seguro que darte ese dinero es la mejor forma de ayudarte? ¿Qué pasa, Nacho? ¿Me has llamado para jugar a las adivinanzas aquí en el kilómetro 12 de esta carretera o qué? Aquí ha pasado una cosa muy rara, estoy un poco acojano, la verdad. ¿Para qué me has llamado? Para que me hagas un informe de enegenación mental transitoria. ¿Perdona? Ya no sé si me dejaron liar yo con la niña esta. Algo te habrá dado. ¿Todavía me quieres? Es mi vida, tú me la jodiste. Si te has hecho daño, te pido perdón. En cualquier sitio voy a estar mejor que aquí. No estoy segura de que seas una buena persona. Si te quieres quedar a dormir, yo de noche hablo solo y... No me voy a acostar contigo, Nacho. ¿Por qué quieres decir que tengo que ir a la cárcel? Pues sí, a lo mejor sí.